Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Javier Sevilla, aquí moviéndonos por el planeta, un mismo planeta, como siempre decimos Gaia, o como me gusta llamar a mí, la Pachagaiense. Valga la redundancia, la charla de hoy la titulo, todo es resonancia. Inclusive tu vida, mi vida, en el universo todo es resonancia. Como diría el maestro Yoda, en el episodio 5 de Star Wars, la roca, el agua, la nave, el músculo, todo es parte interdependiente de un mismo campo de información energética, un campo unificado. Allá a fines de los 70, George Lucas, inspirado por toda lo que es la filosofía, el entendimiento Hopi o Navajo también aquí, en la terraria. Así que bueno, quería seguir recordándonos cómo nos gustó o no, más allá de luchar por algo, o no luchar por algo, o hay otros que me hicieron cosas o me hacen cosas, hay otros que me hizo mal, hay otros que me hace bien, más allá de este delirio de separación, en el que seguimos operando subconscientemente, vamos a recordar en esta charla, cómo inevitablemente, repito, nos gustó o no, más allá del perfil de este personaje y ego codificado Matrix, que cree, siente y hace, desde cierto delirio de separación. ¿Ok? Volvemos al concepto de lo que decía el Maestro de Yoda, este entendimiento de un gran espíritu, una calla, un campo de información, un campo de información unificado. ¿Ok? Donde la parte está en el todo y el todo está en la parte, como siempre decimos. Y está este vacío, este éter. ¿Ok? Está lleno de información y energía. ¿Ok? Repito, ¿Cómo? Volviendo al concepto de campo unificado, resonancia, como diría la antigua Muñoz Indú, Nala Brahma, universo vibración, sonido vibración, habitamos un campo, ¿Ok? ¿Ok? Cierta manifestación de opuestos complementarios, este Yin-Yang, este Tao, que también decodificó las antiguas civilizaciones en China, está intercambiando, influenciándose, una serie de intercambios de información interdependiente entre lo que nosotros llamaríamos los opuestos. ¿Ok? ¿A qué vamos con todo esto? Todo en resonancia significa que ese que creo está separado de mí y no tiene nada que ver conmigo ¿Por qué no tiene la remera de boca yo no supuesta? Porque yo hago el bien y él hace el mal. Porque los ángeles hablan conmigo y él está poseído por los albondes. Bueno, nada más erróneo, esquizofrénico, parcial y actual que ese entendimiento en el cual seguimos operando. Repito, totalmente desentendidos y hasta ahora, repito, en este delirio de separación de espacio-tiempo La Joya California 2019 Cronos Dios del Tiempo Cronos lógico todavía seguimos en cierto cierta percepción dual tridimensional de que hay otros que me hicieron cosas hay otros programas que están en mí que me hicieron cosas que me hacen cosas negativas o positivas. Mi gurú de turno, mi chamán de turno me hace cosas positivas que yo no tengo. Y además yo tampoco tengo, no tiene nada que ver conmigo todas las cosas negativas estos aparentes programas karma y entidades negativas me hicieron, me hacen y me harán. ¿Qué significa todo resonante? Repito, esta analogía que hace el Maestro Yoda del Star Wars este gran espíritu al cual remitieron las antivas cultivas acá en Norteamérica Copic Navajos esta sopa cuántica este campo de información unificado totalmente programado esta matrix programada la parte cumple una función específica en este videojuego de holograma matrix donde nosotros como observadores cuánticos totalmente poseídos por estas programaciones de transferencia hereditaria emocional otras en una dimensión paralela cuerpo causal mal llamado vidas pasadas el tiempo no existe el tiempo es cuántico el tiempo es aquí y ahora subiendo la marea ya estamos salpicándonos mojándonos con estas gotas de un mismo océano que tal si aquí ahora tomamos conciencia tomamos contacto perceptivo en que este gran espíritu o Akasha dentro de este juego ying yam de opuestos complementarios ángeles arcontes iluminatis unicef te da lo mismo salvadores de la humanidad te da lo mismo como para esta sopa cuántica como para este gran espíritu como para este cuanto unificado no existe solamente la percepción tridimensional separada para este océano cósmico no existe particionamiento no existe la mentira de que hay tal separación ok para este gran espíritu al cual sugieren todas las culturas de aquí no existe yo no tengo nada que ver con las larvas astrales que me dieran energía no existe yo no tengo nada que ver con estas relaciones estas amistades o enemistades tóxicas vampíricas que me chupan la energía cuando tomamos contacto infoenergético consciencial de que en este cuantum lleno de información de energía lleno de programas no justo o no poseídos por estos programas salvo aquellos momentos que estamos en un mundo cero neutrales libre de nacionalidades libre de posicionamientos suspendidos suspendidos en el campo como esa gaviota nos gusta o no estamos jugando en este video game que significa todo resonancia todas las vibraciones que me rodean tienen que ver conmigo todas las frecuencias que me rodean tienen que ver conmigo y si este campo de información esta calle no está observando desde un observador netamente tridimensional dual con delirio de separación de los buenos y los malos entonces las dos caras de la moneda las dos caras de este yin yam opuestos y complementarios yo hago de bueno vos haces de malo yo salvo la humanidad vos destruís la humanidad catástrofes acá en el zona de certerón de fuego hay que hay que salvarnos apocalipsis negativo y demás bla 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 cuando podemos entender conciencialmente de que este campo de información las dos caras de la moneda repito este yin yam de opuestos complementarios es uno solo para este cuanto unificado víctima victimario el que le hicieron cosas el que hizo cosas el que sabe la humanidad el que destruye la humanidad estas caracterizaciones estos actores estos escenarios repito de opuestos complementarios interactuando no están fraccionados no hay tal división solamente en ese momento donde podemos percibir que estos actores escenarios en las distintas pantallas de este videogame así estemos acá en California la joya o estemos en Patagonia o Buenos Aires o Perú ya lo mismo como como todas estas manifestaciones informáticas conscientes o inconscientes o sombras o luz o positivas o negativas son dos manifestaciones de lo mismo no hay separación entre víctima y victimario todo lo que se acerca a mi todo lo que aparece en mi vida todo lo que me viene desde ese lobo marino que acaba de sacar la cabeza hasta las cuentas que tengo que pagar las cosas que me gustan o no me gustan tienen que ver con resonancia frecuencial vibracional conmigo ¿qué significa resonancia frecuencial conmigo? ustedes saben yo vengo de lo que es la música la industria del rock bueno adentro de una sala de ensayo tengo el recuerdo de estar afinando platos o bateristas y los platos resuenan entre sí diferentes platos resuenan entre sí ¿qué significa eso? que me guste o no en este campo de información donde no hay víctima victimaria es lo mismo no es que yo soy el otro pero lo que me viene a mi vida el que se acerca a mi vida los escenarios actores tragedias karmas semillas estelares semillas de la chacra da lo mismo esa información frecuencial vibracional que tiene que ver conmigo y a veces por fenómenos de resonancia de complementariedad ¿qué significa eso? no es que yo soy el otro no es que siempre el que se acerca yo soy así como el otro a veces es que todavía ni se me ocurre sentir en el corazón y que me pase más por la cabeza de que yo puedo a través de un observador de punto cero a través de estos fotones cuánticos que nos atraviesan todos estos programas sistemas de creencias matrix puedo acceder a una información donde eso que me viene me está complementando hay una información que todavía me falta integrar es más cumple una función cuántica inforengética en este espacio vacío lleno de información y energía y yo todavía hiperidentificado poseído por este ego codificado Matrix y personaje lastreado milenario generación tras generación sigo identificado con luchar contra defender a estoy de un bando o del otro quiero cambiar al otro yo no tengo nada que cambiar esas cosas no tienen nada que ver conmigo hay un otro que me hizo cosas hay programas de mis ancestros que me hicieron cosas y que me hacen cosas hay un presidente que me hace cosas hay iluminati quizá hay arcontes que me hacen cosas hay larvas astrales que me hacen cosas hay un chamán de turno que me hace cosas positivas o me hace cosas positivas que yo no tiene nada que ver conmigo no está en mi campo resonancia es un milagro gracias por saludarme o que maldición lo que me hicieron no podemos acceder a una información de un observador que se da cuenta a través de la conciencia primordial primer dial frecuencial primordial no puede acceder a esta a este dial frecuencial a través de esta radio que es el corazón y el equipo trabajando con el cerebro no puede acceder a que hay un dial unificado frecuencial que siente y se da cuenta a través de la telepatía a través de la percepción energética a través de la percepción cuántica más allá del espacio triempolineal de que no hay separación que la parte está en el todo que el todo está en la parte y que todo lo que se me acerca a mi vida lo que me viene en las situaciones que estoy repito personajes actores escenarios países matrix forever lo que sea es una información en la cual está dentro de mi campo de percepción y la experiencia es bienvenida porque tiene que ver conmigo ¿ok? entonces todo es resonancia todo interactúa con todo y hay un observador frecuencial de punto cero neutral que puede acceder a través de ese silencio lleno de ruido aparentemente caótico del océano más allá de las palabras codificadas matriz donde en este campo de información programas vacío cuántico creencias ángeles demonios al monte las larvas astrales seres de 5D seres de 2D y seres de 1D curiosamente para cerrar la roca la piedra el cuarzo el cristal el silicio pueden acceder a esta información de no separación y unidad así que como siempre nos hago una invitación para aceptar de que nuestra vida es resonancia de que todo es resonancia y de que nos guste o no que estamos interactuando en esta matriz en este video de programado donde y cuando nos damos cuenta de que en este juego el otro el otro soy yo y yo soy el otro así que bueno amigos los saludo acá desde La Joya California moviéndonos por el planeta un mismo planeta Gaia espero que esté muy bien a todos aquellos que quieran comunicarse conmigo como siempre por aquí YouTube Cuantoprimordial Facebook Cuantoprimordial Instagram Cuantoprimordial los saludo muy bien y